Que bonito sería poder volar en tu lado Poderme yo acá Todo lo que te lo diría por tu lado Que mi cuerpo agarrará Que tu alma Y que mi casa de mi se apartará Hacemos palma Vamos Como dice Vamos 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 Que bonito cuando no te veo Que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me abrazas Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Que bonito sería poder volar en tu lado Poderme yo acá Que cantar como siempre nos guiamos los dos Ay Que mi cuerpo no paga de total De tu pueblo contigo siempre estará Que nunca de mí se apartará Ah Que bonito Que bonito es tu cuerpo en serio Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Por él Por él Por él Buenos Quinto Y Por él ¿Por él Por él Y a tu hermosa de tu lado ponerme yo a cantar Como siempre nacíamos los dos Dijo el Señor Y por tu amor para la reina De tu alma Y que nunca de mi se aparta Ay, qué bonito tu cerebro Ay, qué bonito es tu cuerpo entero Qué bonito es sentir todo tu cerebro Siento un ser Muchas gracias, nos vemos, nos vemos, nos vemos Chau, chau Chau, chau Muchas gracias Las dos jueves Chau, chau, chau Chau Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito ¿Estás aquí? Qué bonito Cada otra acá Chau Que bonito T tension Cone abrir Voz Pe Puerto Chau 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 Y locaste Chau 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 ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias, Marcos Juárez! ¡Chau, chau, chau!